¡Adiós! 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 Amigo, querido, sin faltar, no la vamos a rezar. Con un pasito, me voy a pedirse. Con el de la de la, yo me voy a pedir a tus ojos. Con un pasito, me voy a pedirse. Con un pasito, me voy a pedirse. Con un pasito, me voy a pediridnos. Con un pasito, me voy a pedirme. Un pasito, me voy a pedirle no me voy a pedirte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.